Miren como me tienen la casa de cochina Ah, claro, como yo soy la sirvienta Pero esto se acabó ¡A levantarse! ¡El personal! ¡A levantarse! Ay, Amy, estaba soñando con una fuente de chocolate Una fuente de mugre es lo que hay aquí Así que levántese A ver, mi hijita Levántese trasero que le llegó la hora feliz ¡Hola! Aquí nadie tiene corona Usted podrá ser muy invitado al apartamento y todo, pero de malas Dígame qué prefiere, ¿el baño o el patio? ¿Qué? Hola, Mandy Ups, sé que hoy era día de aseo, pero me tocó salir de urgencia Estoy haciendo una investigación de campo súper importante para mi tesis En serio Lo siento Uy, te me volaste, traidora Estoy llegando a una piscina con ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! ¡Venga, papá, cariñito! Se me voló una, pero dos no ¡Chopune universal! ¡Yo valo bien! Bienvenidos al top 5 de las cosas asquerosas que nos suceden cuando tenemos que hacer aseo en casa ¡Uy, cariño! Yo te dije que podíamos pagar una señora de servicio para que nos diera la mano No, señora ¿Qué tal? Ni que fuéramos mancas Más bien, tome sus guantes Póngaselo Número 5 No hay nada más asqueroso que sacar la basura y que ésta te chorreé toda Y lo peor también es que te toque lavar el tarro Número 4 Lavar un trapeador es incómodo, pero es realmente asqueroso si dentro de las fibras te encuentras sorpresas desagradables Número 3 Es súper asqueroso tener que sacar los restos de comida que hay en el lavaplatos de la cocina Uy, es la entrada a un universo viscoso y maloliente Ay, no, esto se está apotrado, ¿eh? ¿Cómo estás, vieja, de esto? Número 2 Yo limpio lo que sea, en serio, lo que sea, pero jamás el vómito de una mascota Antes de ver el top número 1, les traemos este bonus track No hay nada más asqueroso que tener que lavar el jabón del baño que te dejaron lleno de pelo Número 1 Lo más desagradable de hacer aseo en la casa es tener que lavar el baño Ay, sí, encontrar el espejo lleno de crema dental, el mudo en las baldosas, los pelos en el sifón y los canciones de Amy ¿Y qué le pasa? Lo peor es cuando tenemos que eliminar esos rastros humanos en la casa del inodoro ¿Cómo así? Mire y aprenda Hola, negrito ¿Quién me habrá querido decir? ¡Amy! ¡Uy, qué asco! ¡Te lo puedo tirar corte hoy, fue el que me tocó la asea! ¡Uy, qué asco, maldita sea! Vamos con el malo, a ver, ahora ¡Uy, qué asco, maldita, hijuepa! ¡Uy, también le cae tanta mierda en ese cuerpito! ¡Me voy a lavar mi mierda, Amy! ¡Vos sos una cochina, guármela! ¡Ya saben quién va a lavar el baño, ¿no, mi hija? Ay, usted es mejor que ese, haciendo videos de humor en Instagram Porque para trapear, no Va a salir una calliza, mira como queda limpio Ay, ya, relájese, ya le traigo un juguito, pues, para que vea como soy de buena gente No le digo, quédese en Instagram Esa trapea suya está como a sus videos, pa' morirse de la risa ¡Negrena! ¡Negrena! ¡Oiga! ¡Espérate, espérate! ¡Te cae más duro, marica! ¡Ah, bueno! ¡A ver, duro! ¡Oiga! ¡Espérate, su puta! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Listo? ¡Está bien! ¡Está bien, ¿no? ¡Para morirse de la risa! ¡Para morirse de la risa! ¿Qué es eso? ¡Negre! ¡Perdón, duro! ¡Puta! Amanda, le tocó trapear al fin ¡Francista, sí, traerlo atrás del primo al chingo! ¡Perdón, duro! ¡Perdón! Y suena de los helados Una fuente de mugres Lo que hay ahí ¡Ay, qué porquería! ¡Ahí me metí a la boca, hueón! Es que me dio en risa que le pegué el pico en el bicho. Es una puta, la cosa tan pura. No, ni una. Guacala. Yo te... Guacala. Lavar un trapeador ese. Toma 300 por Dani. La foto. El tosador. El tosador.